Hola Youtubeeros, bienvenido en este vídeo a la noticia de un nuevo trailer de Pokémon SNAP El 27 de febrero de 2021 se estrenó el Pokémon Presence con motivo del 25 aniversario Mostraron un nuevo trailer de Pokémon SNAP que sale a la venta el 30 de abril de 2021 para la Nintendo Switch También se confirmó oficialmente en este Pokémon Presence los dos remakes de Pokémon Diamante y Perla Y el nuevo juego llamado 500 Pokémon Arceus Dejaré el trailer de este juego en la descripción Espero que os haya gustado, hasta la próxima